En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, continuamos en esta tarde de diciembre y ahora pues tenemos una cita con la historia, una cita con Don Pío Moa y mientras que la semana pasada hablábamos sobre la oposición al franquismo por parte del Partido Comunista, hoy vamos a hablar de la oposición no comunista al franquismo, que aunque fue desde el punto de vista más minoritaria, pero también la hubo. Muy minoritaria, en realidad muy mucho, pero bueno, hay que comentar algo sobre ello porque es importante. Bueno, muy buenas tardes, Don Pío. Buenas tardes. Como siempre un placer pedir disculpas a nuestros siguientes. Bueno, la semana pasada un error y el programa se emitió a las 3 de la tarde en lugar a las 4. Esta semana ya estamos en nuestro horario normal, que son todos los domingos, a las 4 de la tarde. Don Pío, yo sé que hoy teníamos una puntualización. Sí, sí. Es un historiador inglés que se llama Nigel Townsend, pues escribió un artículo hace unos años en el país al que me pareció bien contestarle, ¿no? Dice, hace años expuse el hecho de que España había prosperado bajo el franquismo como en ninguna ocasión antes o después. Es un hecho evidentísimo, pero que me ganó insultos y expresiones de asombro. ¿Cómo? Si todo el mundo sabe que el franquismo fue una época de absoluta miseria. Una serie de historiadores y políticos gritones habían logrado hacer creer a mucha gente ese disparate. Esto sí que es un páramo cultural. El historiador inglés, Nigel Townsend, en la línea de Preston, ha resumido en el país la evolución de España a partir de la visita de Eisenhower en 1959. El autor reconoce que España ingresó bajo el franquismo en el primer mundo y en el exclusivo club de los países con una renta por habitante superior a los 2.000 dólares. Textual de él. Algo es algo. Pero el resto ya cambia. Con soberbia anglosajona, Townsend atribuye decisivamente el desarrollo posterior de España a los efectos miríficos de la citada visita de Eisenhower y el visto bueno del mismo presidente Huseño. De ahí vino, sugiere él, la rectificación de la política autárquica que superó la miseria e injusticia social extremas del primer franquismo, dice él, frase suya, así como el aislamiento internacional que siguió a la derrota de Alemania en 1945, pues el régimen de Franco fue condenado por las Naciones Unidas y dice el presidente de Estados Unidos Harry Truman, Baptista Imason, odiaba a Franco y se negó a apoyarle. Esta historia está muy mal contada. Franco no entró en la guerra mundial, lo que fue una absoluta bendición para Inglaterra y para USA. De otro modo, durante varios meses cruciales entre 1940 y 1941, Inglaterra pudo haber sido vencida y en noviembre de 1942 el camino hacia la victoria aliada pudo haberse retrasado seriamente. Ciertamente, Franco no obró así por simpatía a los anglosajones, a quienes no debía nada, y aparte que tenía el problema de Gibraltar, mientras que tenía una deuda con Alemania, aunque no deseaba un triunfo abrumador de Alemania porque se convertiría en dueña absoluta de Europa. Franco obró exclusivamente en función de los que consideraba muy acertadamente, por otra parte, los intereses españoles. La deuda que entonces contrajeron Londres y Washington con Madrid, una deuda reconocida a medias por Churchill, fue absolutamente invalorable. Sin embargo, el pago consistió en un aislamiento y hostilidad que contribuyeron enormemente a lo que Townsend llama miseria e injusticia social extremas del primer franquismo. Esa hostilidad no se debió sólo a Truman, sino también a Stalin, algo que no debe olvidar un historiador. Ante la ruina de Europa en la posguerra, Franco buscó la cooperación con Londres, pero Churchill y Hoare le respondieron arrogantemente que se arreglaría muy bien sin España y que la alianza con la Unión Soviética no se rompería y que Inglaterra desempeñaría un papel decisivo en la posguerra. Franco, con bastante más realismo, no creía que la alianza con Stalin durase ni que Inglaterra fuese a desempeñar un gran papel, por lo que cambió la dirección de sus esfuerzos hacia USA. Y aunque chocó con Truman, acertó. Se armó de paciencia, desafió la hostilidad exterior y, finalmente, los occidentales tuvieron que reconsiderar su postura y aceptar la realidad. España entró en la ONU incluso con el voto favorable de la Unión Soviética. Cuánto habían cambiado las cosas. En cuanto a la miseria, conviene relativizarla mucho. Después de la guerra, casi toda Europa estaba en la miseria y en Inglaterra, como en España, el racionamiento sólo se suprimió ya entrados los años 50, principios de los 50, a pesar de que Inglaterra recibió un muy generoso plan Marshall mientras que España recibía aislamiento. Y aún con todos esos enormes obstáculos exteriores, además del interior y muy peligroso del maquis, ya en los años 40 España superó muchos índices económicos de 1935, el año mejor de la república, tales como la producción de electricidad o de cemento, aumentó fuertemente el estudiantado medio y superior, dio un salto a la esperanza de vida al nacer, etcétera. Cosas que no debe olvidar tampoco un historiador serio. Cree Tawson que la visita de Eisenhower desató los cambios económicos y sociales, pero la verdad es que el espectacular desarrollo fue ante todo obra de los economistas del régimen, aunque algunos después se hayan inventado antifranquismos de fantasía, que es un deporte muy extendido en España. Economistas eran economistas salidos de la primera facultad de ciencias económicas que hubo en España, una obra del franquismo, y en ellos Franco había depositado su confianza. Y los cambios sociales en ningún momento supusieron una amenaza para el régimen. Este y la sociedad se iban adaptando bastante bien el uno al otro. En fin, dice también Tawson, doctrinas que chocaban directamente con el discurso de la dictadura fueron rápidamente asimiladas, sobre todo el marxismo, de gran difusión entre los estudiantes, trabajadores, clérigos, progresistas, artistas e intelectuales. Pues bien, yo viví aquella época y no recuerdo que el marxismo fuera ni tan rápidamente asimilado ni tan difundido como él cree, ni muchísimo menos. Esto ocurrió sobre todo después de muerto Franco, cuando hasta los intelectuales y políticos de derecha mostraban un respeto supersticioso por el marxismo. Aunque en España esta doctrina nunca pasó de tópicos de baratillo y de una admiración beata hacia la Unión Soviética, que quedó bien de relieve en el caso de Solzhenitsyn, que he citado otras veces por lo revelador que fue. Y conviene advertir, cosa que a Tawson se le escapa, que el marxismo ha sido la doctrina totalitaria por excelencia en el siglo XX. Por cierto, que otro rasgo de aquella oposición, que no era solo comunista, era la simpatía por el terrorismo de la ETA, por Fidel Castro, por los populismos dictatoriales de medio mundo. Además, mucho mayor peso contra el régimen tuvo el despego de la Iglesia católica durante el pontificado de Pablo VI, otro dato al que el historiador no presta la menor atención, pese a ser importantísimo. No se trataba solo de clérigos progresistas. Su ideal de progreso, por otra parte, era alguna forma de totalitarismo. Afirma Tawson, la oferta cultural oficial competía ferozmente con la marxista, la liberal y otras. Cuando yo era joven, la oferta cultural franquista era escasa. La cultura era más espontánea y menos subvencionada y controlada que ahora mismo. Parte considerable de ella, influida por un típico marxismo bruto. O sea, muy tosco, ¿no? La cultura liberal apenas existía. Los demócratas y liberales no juzgaron oportuno molestar demasiado al franquismo ni a la inversa, actitud que explicaron muy bien Barañón y el propio Vesteiro al terminar la guerra civil. En fin, haría bien el señor Tawson olvidar ciertos tópicos y cierta soberbia al tratar los asuntos que trata, algo más complejos de como él los presenta. Esta es la puntualización de esta semana. Bueno, yo si le parece, la semana pasada leí nuestra proclama de la importancia que tiene el apoyo que debemos prestar todos a la cita con la historia. A la lucha por la verdad. A la lucha por la verdad. Y si le parece, pues voy a pasar a leerlo, a repetirlo lo que ya adelantamos la semana pasada. Porque creemos que esto es importante. Y hace referencia a la calidad y la cantidad. Y Carrillo como ideólogo demócrata. Que esto es paradójico también. Que le hemos citado como un teólogo demócrata. Bueno, en la lucha por la verdad histórica de tanta importancia para una política actual sana que evite la degeneración de la democracia en demagogia, la batalla está ganada desde hace años por quienes defendemos la memoria de la guerra civil y el franquismo. ¿En qué sentido está ganada? En el sentido intelectual, en el sentido cualitativo. Ninguno de los defensores de la llamada ley de la memoria histórica es capaz siquiera de sostener un debate racional serio al respecto. Sin embargo, la batalla dista mucho de estar ganada en el terreno cuantitativo por dos razones muy importantes. La más evidente es que la gran mayoría de los departamentos universitarios, profesores de historia de los institutos políticos y medios de difusión masiva, siguen manteniendo una historia propagandística basada en desvirtuaciones o falsedades puras y simples. Esa versión de la historia han sido creadas fundamentalmente por los únicos que de verdad lucharon contra el franquismo, es decir, por los comunistas. Pero han sido adoptadas no solo por las demás izquierdas y los separatistas, sino también por la mayoría de la derecha, es decir, por el PP, demostrando una vez más su vaciedad intelectual. Puede decirse que se trata de una victoria póstuma de Carilla, el héroe de Paracullos, presentado como adaliz de la democracia por unos y por otros. Ese simple hecho ya demuestra la calidad de estos democratas. La segunda razón es que muchos de quienes rechazan estos disparates suelen estar poco o mal informados y reaccionan de manera visceral o a la hora de la verdad se sienten incapaces de rebatir en la luz de desvirtuaciones en que se apoyan los apologistas de la llamada memoria histórica impuesta por una ley totalitaria y moralmente degradada y degradante. El hecho es que cuantitativamente siga predominando una historia de evidente falsedad afecta de modo muy negativo a la política española actual y ensombrece el futuro como por lo demás estamos viendo y sufriendo cada día. La cuestión es, ¿podemos inventar esa realidad? ¿podemos hacer que la calidad triunfe sobre la cantidad? Ello es perfectamente posible a condición de que unos cuantos respeten la verdad y sientan la necesidad de defenderla, se comprometan en esta labor. Por ejemplo, miles de personas difundiendo asiduamente el programa Cita con Historia en las redes sociales, en los círculos de conocidos, etc. Y todo esto contrarrestará progresivamente el efecto de los grandes medios y departamentos universitarios. No será cosa de un día, pero el trabajo persistente tendrá efecto indudablemente. Además, continuamos la campaña de 300x20 como objetivo elemental para sostener este programa de manera indefinida, que es nuestro propósito. Pero las posibilidades son mucho mayores y requerirán nuevos esfuerzos. Vamos a recordar la cuenta en la que pueden nuestros oyentes contribuir a la lucha por la verdad. La cuenta es la del BBVA. El IVAN es ES09 0182 1364 33 0201 54 33 46. Voy a repetirlo a pesar de que esta cuenta la tiene en nuestro Facebook, en nuestra cita con la historia .es, en el blog de Don Piomoa, en YouTube. Pero bueno, vamos a repasarla. Es ES09 0182 1364 33 0201 54 33 46. Los programas ponen hoy en Radio Inter, en YouTube, en Postcard o en www.citacollahistoria.es. Aquí también encontrarán nuestro número de cuenta. También recordarles que estas fechas en que se prodigan los regalos son una excelente ocasión para difundir libros como la biografía de Franco, realizada por Stanley Pense y Jesús Palacios, o el libro de Franco y el tercer rey de Luis Suárez, o los mitos del franquismo, esta última obra de Don Piomoa que yo la recomiendo frecuentemente. Es una revisión profunda de una época que ha llegado a ser tan desconocida y sobre todo tan mal interpretada. Mitos del franquismo. En otras palabras, la campaña 300 por 20 debe combinarse con la campaña que podríamos llamar de calidad frente a la cantidad, para ir imponiendo versiones más veraces y racionales sobre un pasado que unos tratan desde el virtual y otros tratan de ocultar. Reiteramos, por tanto, nuestro llamamiento a nuestros oyentes y lectores a contribuir a esa labor esencial, ya que de ellos depende que la verdad no quede indefinidamente aplastada y se abra un mejor horizonte para España, como indicaba el filósofo Don Julián Maier. Pues yo creo que está todo dicho menos el programa. Muy bien. Pues vamos ahora con el programa. El programa trata de la oposición no comunista al franquismo, como decíamos al principio, y creo que para entenderla mejor vamos a empezar por encuadrarla. Quizá el éxito mayor del franquismo fuera la paz, por lo menos uno de los mayores, con el olvido de los rencores del pasado. La paz fue, precisamente por ese olvido, pues fue más duradera, fue la más, la paz más duradera en varios siglos de la historia del país. Una paz que ha heredado la democracia y que continúa hoy, aunque bastante hostigada, casi 80 años después de terminada la guerra. Una causa de la paz fue también la inactividad de los partidos que habían convulsionado a la república, menos uno. Según la leyenda, esos partidos quedaron inactivos porque eran los anarquistas, republicanos de izquierda, socialistas, etcétera. Según la leyenda quedaron inactivos porque una feroz represión de posguerra ejecutó o asesinó a sus políticos y militantes, pero se trata de una falsedad. La represión no fue tan feroz como suele pintarse y, en general, lo fue menos y mucho más legalista que la represión realizada por los vencedores en la guerra mundial. Además, hubo un partido realmente activo y, precisamente, el más perseguido. O sea que este partido, que era el que más sufría, se mantuvo en la lucha, mientras que los otros no, que sufrieron muchísimo menos. Era el Partido Comunista, que luchó contra el régimen desde el principio hasta el final, por medios legales e ilegales, por medio de guerrillas, de terrorismo, infiltración en la universidad o los sindicatos. Pero, pese a sus empeñados y arriesgados esfuerzos, nunca alcanzó a enraizar en el pueblo ni a hacer peligrar el régimen. En los últimos años del franquismo, cuando el progreso general se traducía en una liberalización creciente, resurgieron, aunque con poca fuerza, desde luego, pues resurgieron grupos de acción que recordaba las violencias republicanas, en particular la ETA. Pero es significativo que esta banda armada confesara recurrir al terrorismo debido a la indiferencia que le profesaban los vascos. De esto ya hemos hablado en otras ocasiones. A la ETA se añadirían grupúsculos maoístas como Frapp o Grapp. El hecho real es que la única lucha relevante contra el franquismo fue comunista y o terrorista, es decir, totalitaria. Esto nos obliga a plantearnos por qué no hubo resistencia democrática digna de reseña. Una razón la ofrece el liberal Gregorio Marañón cuando reconoce que los liberales habían ayudado frívolamente a traer la revolución, no pudiendo quejarse, por tanto, de las consecuencias. Fue una revolución, además, que en ningún caso podían parar ya los liberales, a pesar de que contribuieron a ella, y que fue vencida precisamente por los franquistas. Otra razón la ofrece Julián Marías, un pensador de opiniones contrarios al régimen, que al señalar la permanencia de una economía básicamente liberal, acompañada de una libertad personal que permitía a casi todo el mundo vivir con pocas trabas e independencia de la política oficial. Esto es importante. La censura podía ser enfadosa para un intelectual, pero nunca impidió la publicación de una obra maestra, como recordaba Cela. Es más, la mayor parte de la literatura y el cine eran ajenos a las ideas del régimen y bastante a menudo contrarios a ellas. Así que el franquismo pasó por varias etapas, según iba consolidándose y según iba venciendo peligros sucesivos. Las libertades políticas apenas existían para los vencidos en los años 40, pero fueron aumentando en las décadas siguientes. En los años 60 y 75 menudearon las publicaciones y periódicos como Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, Destino, Cambio 16, diarios diversos y muy difundidos y nada adeptos e incluso hostiles al régimen. Estos órganos de prensa, estos medios, pues promovían la simpatía o la comprensión hacia la Unión Soviética, hacia el Vietcong, o sea, los comunistas vietnamitas, hacia la Cuba de Castro, hacia la revolución cultural maoísta y de un modo solapado también hacia la ETA, como admitiría el editor del grupo 16 Juan Tomás de Salas, que lo consideraba uno de los nuestros, a la ETA, refiriéndose a la ETA. El apego a la Unión Soviética estalló además en salvas muy virulentas de invectivas contra Solzhenitsyn cuando Solzhenitsyn explicó en la televisión española la diferencia entre un país bastante liberalizado, como era España, y un totalitarismo como el soviético. Y debe notarse que no eran los comunistas los más furiosos en sus diatribas contra Solzhenitsyn, sino personas y prensa que pasaban por demoliberales o por cristianos avanzados. Si entendemos por totalitarismo un sistema en que el partido único ocupa el Estado y el Estado ocupa a su vez la sociedad, está claro que el franquismo nunca fue totalitario. O sea, lo definió más adecuadamente como autoritario el sociólogo Juan Linz. Lo pusieron verde por eso, por cierto. Por estas razones, las pocas personas que se tenían por demócratas o liberales vivieron con bastante holgura, prosperaron al ritmo del Estado, o sea, del resto de la sociedad, y su oposición no pasó de quejas o de pequeñas intrigas utilizando las nada despreciables libertades de expresión del régimen. Muchos admiten la necesidad del franquismo para derrotar a la revolución. Esto es muy interesante. Admiten eso, pero le acusan de no haber dejado paso a una democracia al terminar la guerra civil. La democracia sería la monarquía de don Juan. Dicen, hace falta ser un lince para comprender que el experimento habría causado una nueva guerra civil entre quienes habían ganado la guerra anterior y quienes querían aprovecharse de una victoria que no era suya para traer de vuelta a los derrotados, empezando por los socialistas. Este era el plan de don Juan y los suyos. Y ello bajo la intimidación y amenazas delictivas de los vencedores de Alemania. O sea, que nos amenazaban con hambre masiva, ¿no? En fin, otros dicen que, bueno, que era así, pero en los años 60, era así en los años 40, pero en los años 60, cuando el país ya prosperaba a un ritmo tan rápido, debió hacerse la transición a la democracia. Lo malo es que la única oposición real era la comunista y luego la terrorista separatista, mientras que los demoliberales eran pocos, eran débiles y demostraban la misma frivolidad que al comienzo de la república. Demostraban todas las cosas aliándose con los comunistas. Y sobre todo, la inmensa mayoría de la población se mostraba satisfecha y no deseaba cambios que después del trauma bélico de los años 30 parecían muy arriesgados. Desde luego, la agitación demoliberal fue muy floja, sedujo a muy pocos, a muchos menos que la comunista, que tampoco alcanzó grandes éxitos. Y hay que reconocer que hoy mismo la democracia está degradándose por obra de tantos frívolos e ignorantes de la historia. Esto nos permite establecer el marco en que se desarrolló aquella oposición y el alcance de ella, que insisto, fue mínimo. No obstante, hay un episodio que casi siempre se plantea como un ejemplo de oposición democrática, que fue el llamado Contubernio de Múnich, llamado por los franquistas Contubernio de Múnich. Y vamos a hablar un poquillo de él. Pues justo antes de hablar de Contubernio de Múnich, nos vamos a ir a publicitar un momento y volvemos aquí hablando sobre la oposición no comunista al franquismo. Un minuto. En Radio Inter, cita con la historia, con Pío Mó, y presentado por Javier García Isaac. Pues ya estamos de vuelta, don Pío. Nos habíamos quedado en el Contubernio de Múnich. Llamado por el franquismo Contubernio. Fue una reunión en Múnich de opositores al régimen, opositores no comunistas al régimen. Y vamos a explicar un poco el contexto. El contexto era unas huelgas que empezaron en 1962, que empezaron en Asturias y se extendieron a fábricas, en la cuenca minera, y se extendieron a fábricas de Vigo, de Vizcaya, de Madrid, y que fueron muy magnificadas. En el exterior se hablaba de cientos de miles de obreros en huelga y parecía un enfrentamiento con el franquismo. Cierto, no era un enfrentamiento porque la huelga estaba prohibida, pero la verdad es que solo tenía objetivos económicos y en cuanto estos fueron satisfechos, la gente volvió al trabajo sin más. Y el número real de huelguistas probablemente no pasó de 50.000, si es que llegó. Si se magnificó por parte de la oposición, sobre todo en el extranjero. Se magnificó, sobre todo en el extranjero, a través de los comunistas. Fue unas huelgas que empezaron de manera espontánea, pero los comunistas vieron la ocasión de meterse en ellas, orientarlas, y realmente dieron la impresión de que era un movimiento organizado y dirigido por ellos, sobre todo en el exterior. Esto, a su vez, creó, entre muchos, la impresión de que por fin el pueblo se rebelaba contra el franquismo y que el franquismo vivía sus últimos tiempos. Y, en fin, este eco internacional fue agrandado por la fobia que tenía la mayoría de los medios franceses, ingleses y useños al franquismo. Y, en definitiva, pues muchos opositores pensaron que era necesario adelantarse a los comunistas para que no fueran ellos los que se llevaran el gato al agua, por así decir, ¿no? Es decir, que una vez caído el franquismo fueran ellos. Y, pues, diversos políticos, por este temor, se reunieron en Múnich, auspiciados por la CIA, a fin de adelantarse planteando una solución no comunista. Oficialmente integraban el cuarto congreso del movimiento europeo y eran unos 118 personajes de ideología muy varia, excluido el PC. Había republicanos, socialistas, separatistas vascos y catalanes, socialdemócratas, monárquicos e independientes. Y destacaban el líder del PSOE y masón, Rodolfo Llopis, Joaquín Satrustegui, Gil Robles, Dionisio Ridruejo, Íñigo Cabero, Fernando Álvarez de Miranda, Jaime Miralles. Eran todos personalidades que, en gran parte, venían del franquismo muchos de ellos, ¿no? Y lo presidía el intelectual autoexiliado Salvador de Madariaga. Pues, unos meses antes, el régimen había cometido el error de pedir el ingreso en la Comunidad Económica Europea o Mercado Común, que es la antecesora de la Unión Europea, como es sabido, ¿no? Algunos gobiernos de la Unión Europea eran favorables a la petición española, pero finalmente fue rechazada, argumentando que España no era una democracia liberal. Y mientras se discutía el caso, los de Múnich boicotearon la demanda española porque decían, la integración, ya sea en forma de adhesión, ya de asociación de todos los países de Europa, exige de cada uno de ellos instituciones democráticas. La verdad es que el régimen consiguió, al final, un tratado preferencial muy beneficioso, ¿no? En fin, ellos, por una parte, reducían Europa al mercado común, lo que ya es una exageración y una distorsión histórica, política y cultural, ¿eh? Aunque está muy difundida, debido a cierta ignorancia de la historia, pues parece muy normal aquí en España, ¿no? Además afirmaban, decían, que afirmaban su firme convencimiento de que la inmensa mayoría de los españoles desean una evolución lo más rápido posible en el sentido de que ellos sí lo deseaban, sí la deseaban, ¿no? Y al clausurar el encuentro, Madariaga, además, ya lo comentamos el otro día, dictaminó, ¿no? Estaban en plan muy grandilocuente, dice, hoy ha terminado la guerra civil, como si los asistentes, otro día lo comentábamos, ¿no? Como si los asistentes representasen a la sociedad española y la guerra hubiera continuado después de 1939. De hecho, todos ellos habían hecho una oposición insignificante al franquismo y carecían de arraigo en el país y, en cambio, si tenía arraigo, aunque débil, el Partido Comunista. El Congreso trataba de recurrir a los países del mercado común para que cerrasen el paso a España y para que presionasen contra el régimen, que era otra idea poco realista, porque para entonces ya pocos gobiernos estaban por una labor que ya había fallado bastantes años antes, la del aislamiento. Es decir, estaban proponiendo el aislamiento de España de nuevo. El aislamiento criminal. Bueno, entonces ya no era tan criminal porque España ya no estaba en una situación tan dura como al final de la Guerra Mundial, pero seguía siendo, o sea, moralmente inaceptable. Moralmente inaceptable, desde luego, ¿no? Causaría grandes problemas al pueblo y, en fin, esperaban que así el pueblo derribase a Franco, ¿no? Bueno, España no entró en la comunidad económica en vida de Franco, pero ello no le impidió, precisamente, en aquellos años, gozar de las tasas de crecimiento económico más altas del continente. Ni firmar el famoso, ya en el 70, un acuerdo preferencial tan ventajoso, ¿no? Bueno, la reunión de Múnich hoy solo es... No, se hizo tan famosa... Se hizo tan famosa... Quizás con los actores... No, más que nada porque el régimen le dio una importancia enorme, porque creyó que aquello podía ser una especie de reedición del Pacto de San Sebastián que trajo la República. Porque, claro, allí estaban los mismos del Pacto de San Sebastián, incluida una derecha que entonces estaba representada por Miguel Maura y por Alcalá Zamora y que ahora estaba representada por Gil Robles y otros cuantos más, todos juntitos. Conspirando. Conspirando, pero vamos, el problema no era que conspiran contra el régimen, tenían derecho a ello, vamos a decir así. El problema es que se consideraban representantes y no eran de nada y si hubiera, la cosa hubiera tenido cierto éxito, habría llevado a una situación muy aventurera, muy aventurada, en la que quien iba a sacar tajada real era el Partido Comunista, que ese sí tenía alguna fuerza. No mucha, pero la tenía. Los otros no tenían nada, no representaban nada y se proclamaban representantes del país, de la... Ese tipo de demagogias peligrosísimas que fueron las que trajeron a la República y era lo que Marañón decía, que los liberales tenían una gran culpa por su frivolidad. O sea, era un grupo de frívolos que no sacaban lecciones del pasado y que querían repetirlo de una manera u otra. Y esta fue la causa a que se le dio entonces tanta importancia por el régimen, pero que en sí mismo no tenía importancia ninguna. Una situación como la del Pacto de San Sebastián, que eran personajes que tampoco representaban gran cosa entonces, pero era una situación de semiderrumbe de la monarquía, mientras que ahora el franquismo no se derrumbaba, estaba más fuerte que nunca en muchos aspectos. Es más, el gobierno mostró el mayor interés en demostrar que estaba fuerte y lo hizo con su firmeza frente a todas las presiones. Sí, la verdad es que no se veía el gobierno aceptado por estas cosas. No, o sea, sin embargo, digamos el castigo que puso a los congresistas de Muniz fue pequeño. Algunos fueron confinados en las Islas Canarias durante unos meses, otros se quedaron o tuvieron que volverse al extranjero, porque ya estaban en el extranjero previamente, y para volver un poco más tarde cuando amainara el temporal, claro. Don Juan se manifestó ajeno al Congreso y Gil Robles quedó desautorizado. Tuvo que abandonar el consejo privado de Don Juan y más tarde volvió a España franquista, donde normalmente, donde dio clases en la Universidad de Oviedo. Es curioso, ¿no? La represión. El régimen no lo tomaba muy en serio, pero por un momento lo aprovechó para crear la impresión de que cosas de esas podían llegar a ser peligrosas. Otra muestra de la decisión del régimen de afrontar las presiones exteriores fue el fusilamiento en el año siguiente, en 1963, de Julián Grimao. De esto también hemos hablado, o sea, una presión terrible en todo el mundo. Sí, para... Pero por parte de, desde Khrushchev, que era el dirigente soviético entonces, hasta el conservador inglés Harold Macmillan, o el alcalde de Berlín occidental, Willy Brandt, Harold Wilson, o sea, políticos de todo tipo. El cardenal Montini, que poco después se subiría como Pablo VI. Como Pablo VI. Entonces, intelectuales como Sartre, Moravia y muchos más, ¿no? Y en España, pues, se declaró contra la ejecución Dionisio Ridruejo, Lain el Tralgo, Menéndez Pidal y otros. Hasta la reina de Inglaterra... Franco le respondió, sin duda han sorprendido su buena fe, puesto que Grimao es autor de crímenes horrendos y, por lo tanto, lamento no poder conceder el indulto. Franco descontestó a todos ellos con esa... Sí, sí, Grimao, otros, se dice también, se insinúa que en realidad fue enviado por Carrillo con la idea de crear un mártir. Esto lo viene a, digamos, a sugerir Semprún. Sí, Jorge Semprún. Jorge Semprún. Bueno, bien, pues esto fue más o menos el famoso... Manifiesto de Múnich. Sí, la famosa reunión de Múnich. Reunión de Múnich, que, por supuesto, quedó luego olvidado, no pasó nada. ¿No hubo comunistas en esta reunión en principio? No, 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 porque lo que trataban era, creyendo que el régimen podía desmoronarse en poco tiempo, lo que trataban era de adelantarse a los comunistas para ser ellos quienes... Quienes que tomarán el poder. Quienes que tomarán el poder. ¿Y el papel de Don Juan? ¿Es que tuvo alguno? Don Juan, sí, sí, Don Juan para entonces desautorizó la reunión, desautorizó a Gil Robles y, como dijimos, Gil Robles, pues tuvo que abandonar el consejo privado de Don Juan. Claro, porque Don Juan ya estaba un poco escarmentado de las aventuras en que le habían metido sus consejeros ya desde finales de la Guerra Mundial, cuando ya hemos hablado de ello también. Estas cosas, aunque puedan, para muchos resultarán reiterativas, porque ya las han oído, o ya las conocen en gran parte, pero es necesario insistir en ellas porque la mayor parte de la gente no las conoce y muchos que las conocen un poco las conocen de manera muy confusa. Y entonces cuando se encuentran, por ejemplo, con la retórica que emplean los acusadores, los antifranquistas y tal, pues se quedan desconcertados. Por eso decíamos al principio en la proclama que es muy importante que quienes defiendan la verdad estén bien armados de datos y de argumentos y que conozcan las cosas, porque si no pierden el... El sentido, además. Sí, pierden la... Y pierden la razón. Si una cosa mal defendida al final... Sí, pierden, sí. No saben qué contestar muchas veces, se callan o responden de manera visceral. No es que pierda la razón, porque la razón se tiene, sino que una mala defensa al final hace mal daño, más prejuicio en un momento dado. Exactamente. Esto es una cosa muy común. Ya lo decía Ricardo de la Cierva. Muchos que defienden la memoria del franquismo lo hacen tan mal que dan... Que casi... Que dan argumentos a los otros, ¿no? Sí. Bien. Insisto en que nosotros defendemos la memoria del franquismo, pero no el franquismo. Defendemos la verdad sobre el franquismo, pero no el franquismo en el sentido de que queramos que vuelva un régimen así. Que él fue un régimen de excepción, cumplió una misión histórica fantástica, fue una época excelente para España, pero las cosas tienen que desarrollarse ahora de otra manera. Son otros tiempos. Claro. El antifranquismo, lejos de ser un movimiento democrático, vamos a decir, es un cáncer de la democracia, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Precisamente por eso, porque se basa en la falsificación de la historia. Esto es muy peligroso. Julián Marías lo advertía. Y hay que insistir en ello para que la gente tome conciencia de la importancia de estas cosas. Bueno, el otro día hablamos del homenaje a Carrillo y de su significación. Algunos me han criticado en el sentido de decir, bueno, sí, Carrillo era el hombre de paracuellos, era comunista y tal, pero cuando llegó la transición se mostró muy razonable. Y eso en parte es cierto. Es decir, como ya hemos visto en otras ocasiones, Carrillo al llegar a la transición, pues acepta la bandera, acepta la economía de mercado, acepta todo. La monarquía, o sea, acepta el franquismo, de hecho, vamos a decir, ¿no? Sin reconocerlo así, pero lo acepta, ¿no? La herencia franquista. Bueno, ¿por qué lo hace? Lo hace por una razón muy sencilla, porque sabía que no tenía fuerza para hacer otra cosa y que dentro del gobierno se barajaba la posibilidad, que Fraga, por ejemplo, era muy partidario de ello, de mantener ilegal al PC. Si lo mantenían ilegal, en un tránsito democrático, o sea, todo el esfuerzo, toda la lucha, toda la sangre que habían derramado a lo largo de 40 años, casi 40 años, la ventaja iba a ser para el PSOE. El PSOE estaba todo el mundo a favor de él. Estaban inflándolo como fuera. Incluso se permitía su financiación, se apoyaba. Hombre, se apoyaba y se le daba dinero. Su dinero venía de Venezuela, de Alemania, venía de todas partes. Tenía campañas de prensa muy favorables, etcétera, a pesar de que salía al ruedo, pues, diciendo, hablando de autodeterminación de las nacionalidades, de economía autogestionaria, de república, de... Bueno, era... Pero nadie se lo creía. Todo el mundo sabía que eso era pura filfa para quitarle votos al PC. Sí, exactamente. Bueno, como decíamos el otro día, en el homenaje a Carrillo estaba muy bien representada lo que había sido la oposición no comunista. La oposición no comunista, que eran... Estaban más de 400 intelectuales, cantantes, políticos, etcétera, era la oposición que no había hecho prácticamente nada contra el franquismo, pero que veía en Carrillo un héroe porque él sí había luchado contra el franquismo. Y lo pintaban como demócrata. O sea, es imposible que un economista... Perdón, que un comunista sea demócrata. Es lo mismo que es imposible que un hitleriano sea pro-judío. No tiene sentido. Aunque pueda fingirlo por razones tácticas, ¿no? Bien, pues el hecho de que esta oposición, que se llamaba a sí mismo democrática, fuera capaz de intentar crear un ídolo de la democracia en Carrillo, ya revela que no eran demócratas. Era lo mismo que cuando atacaban a Solzhenitsyn por decir unas cuantas verdades sobre la Unión Soviética. O sea, ¿qué clase de demócratas eran estos? Pues esto es la clase de demócratas que hoy se proclaman antifranquistas y creen que cuanto más antifranquistas, más demócratas. No es así. Don Pío, nos vamos a publicidad. Ya la última pausa publicitaria y encaramos la recta final de Cita con la Historia. Cita con Don Pío Moa. En Radio Inter, Cita con la Historia, con Pío Moa. Y presentado por Javier García Isai. Pues estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa. Pues nos habíamos quedado, después de charlar sobre el contubernio de Múnich, estábamos ahora en homenaje a Carrillo, ¿no? Los personajes. O sea, los personajes que representaban esa pseudo-oposición que se proclamaba liberal o democrática y que no lo era. No lo era en absoluto. Y la prueba de que no lo era era que precisamente homenajeaban a Carrillo. Así que vamos a hacer un breve repaso, que ya lo hemos hecho en otra ocasión también, pero insisto, hay que recordarlo, sobre el historial de Carrillo. Carrillo era un jefe socialista que dirigió desde muy pronto las juventudes del PSOE. Era hijo de otro socialista, Venceslao Carrillo. Y desde allí, desde las juventudes, instigó o dirigió un terrorismo activo contra la falange y en menor medida contra la ceda en los años 1933 y 1934. Luego participó, aunque era muy joven, participó en la dirección de la revuelta de octubre del 34. Tenía 19 años, no me equivoco. Sí, creo que sí. Con el objetivo textual de destruir la república burguesa. Era un hombre... De convicciones... Sí, era... ¿cómo se dice? De acción. Bueno, en cierto sentido. Quiero decir que... Bueno, es igual, no me salgo la palabra. O sea, participó en la dirección de la revuelta, como digo, y una revuelta con el objetivo textual de destruir la república burguesa mediante una guerra civil e implantar un sistema a la soviética. Fue a la cárcel, desde allí promovió la bolchevización del partido, entendiendo por tal que quería imponer una disciplina férrea y una organización secreta para una nueva insurrección. Esta vez la insurrección debía triunfar, igual que la de los bolcheviques soviéticos. Los bolcheviques soviéticos, ¿no? Rusos. Luego se convirtió en un submarino del PC dentro del Partido Socialista. Consiguió llevarse a las juventudes socialistas bajo la dirección comunista. Y su acción bélica más destacada durante la guerra civil fue la matanza de prisioneros de paracuellos. Eso es algo que está hoy día aceptado por todo el mundo. Y además, es de esas evidencias, es de esas evidencias que no se pueden refutar, pero algunos empiezan a decir que si estaba en tal sitio, que si no estaba, que si firmó, que si no firmó, historietas de estas, ¿no? Sí, intenta... Él era el jefe de orden público de Madrid y era el responsable de todo lo que pasaba en ese sentido en Madrid y de toda la represión, ¿no? Incluso hay algunos que niegan incluso que las matazas se hubiesen producido, como si hubiesen sido unas pocas personas. Luego, sí, luego, después de la derrota, pues marchó por tren a la Unión Soviética a través de Alemania, de la Alemania nazi, que entonces estaba en muy buenas relaciones con la Unión Soviética, pero cosa que a él no lo menciona ni le provocó ningún problema de conciencia, ¿no? Y cuando llega a Moscú, escribe en sus memorias, dice, la entrada fue la entrada en el reino de la libertad y allí se sintió plenamente seguro. Era el reino de Estado. Naturalmente, pudo haber cambiado, pero siempre cambió dentro del comunismo y por razones tácticas. Nunca dejó de ser comunista y fue el único que en su homenaje tuvo la decencia y la honradez de decir que se sentía muy orgulloso de todo su historial comunista, mientras los otros querían presentarle como un demócrata. Sí, es que además, es que él no negó en ese homenaje, a pesar de que luego fundó, no sé si se acuerda usted, el partido de los trabajadores de España. Bueno, sí, hubo muchas historias de por qué lo expulsaron de él, pero eso ya es otra historia ya en la transición. Estamos hablando del franquismo y de su significación, ¿no? Bueno, pues sobre todo para demostrar que nunca abandonó su historiador comunista, entre otras cosas, iba de vacaciones con Ceauchescu en Rumanía. Era muy amigo de Ceauchescu, le protegía mucho a los de Alemania Oriental y a los de Corea del Norte. Era allí donde tenía más aspericamento, ¿no? Pero eso hasta el final, ¿eh? Recibía dinero, además, de todos ellos, ¿no? Luego dirigió las guerrillas, el maquis, cuando a partir del fracaso de la entrada por el Valle de Arán, entonces prácticamente persiguió a Jesús Monzón, que se escapó por los pelos de ser asesinado. Y al mismo tiempo, cuando a su vez el maquis fracasó, pues fue responsable de muchos asesinatos de comunistas, según han explicado Lister y otros varios, ¿no? Y este Semprún, ¿no? Jorge Semprún, en su autobiografía de Federico Sánchez, ¿no? Habla de... Es decir que en el mismo... Pero hay que fijarse cómo llega la... O sea, se acerca la muerte de Franco y el hombre crea la Junta Democrática. Siempre la democracia por delante. En la Junta Democrática estaban grupos maoístas, partidarios de la lucha armada, grupos pacifistas, cristianos, socialistas, estaban personajes diversos, ¿no? Como García Trevijano, estaba... Qué sé yo, era... Esa era la oposición. Igual que en la plataforma que creó el PSOE, ¿eh? Para tener su propia base, pues era otro conglomerado exactamente igual. Partidarios de la lucha armada... Algunos de ellos habían practicado algún terrorismo, aunque pequeño. Partidarios de pacifistas integrales, cristianos... Allí había de todo. Y todos en torno y manejados por el Partido Comunista. Es decir, esta era la oposición democrática. Bien. En el 2005, se le proclamó doctor honoris causa en la Universidad Autónoma de Madrid, con el respaldo de 150 claustrales y del rector Ángel Gabilondo, hermano de Iñaki Gabilondo. A la Sartor, luego, candidato en la Universidad Autónoma de Madrid. Sí, sí. Pues Ángel llegaría ministro de Educación con Zapatero y a presidir la conferencia de rectores de universidades españolas. Una vez más, la calidad de los demócratas que tenemos en España. Y ya digo, cuando murió Carrillo, en 2012, casi todos los medios de difusión, oficiales y privados, de derecha y de izquierda, compitieron para ensalzarlo como abanderado de la libertad y de la reconciliación. O sea, ya hablamos el otro día en qué se traducía la reconciliación nacional que propugnaba Carrillos. Era la reconciliación con los comunistas para atacar más efectivamente a los que habían ganado la guerra civil. Esa era la reconciliación nacional que él... Y además, es lo que ha habido, porque no hay más que ver que en la transición, desde la transición, los que de alguna manera han defendido la memoria del franquismo, con ellos no ha habido reconciliación ninguna. Pidió reconciliación con los etarras, con los comunistas, con quienes, pero con ellos no, de ninguna manera. En la transición, ya digo, pues, bueno, García Trevijano estaba convencido de que el régimen se caía, bastaba darle un pequeño empujón, pero Carrillo, que sabía muy bien las cosas, porque llevaba tantos años de experiencia de lo que era eso, pues sabía que no. Y por eso, ya digo, aceptó todo. Aceptó la herencia del franquismo en aquellos momentos. Hay que decir también que en la tradición comunista, la palabra democracia ha sido siempre permanente. Era la dictadura del proletariado, pero hay que considerar que eso era la democracia mayor, porque el proletariado es la mayor parte de la población y, por tanto, al ejercer su dictadura, ejercía una democracia. La dictadura democracia del proletariado, ¿no? Bueno, ya en la época de Stalin, Stalin sacó la constitución soviética, que era la más democrática del mundo. Era todo un contrasentido, pero lo asombroso es el vacío intelectual de tantos pseudoliberales y pseudodemócratas que lo aceptan. Lo aceptan y, en cambio, al franquismo, que realizó una labor histórica, fantástica, que es la que ha permitido una democracia pasable, pues eso lo detestan, lo odian. No, vamos, reconciliación ninguna. Y salzan a individuos comunistas que lo único que gustaban era la confrontación o la imposición de suicidio a eso. Sí, eso es. Por eso se puede decir que Carrillo ha tenido una victoria póstuma, ya que fue él, vamos, su partido, el que ha diseñado la demonización del franquismo, que ha sido aceptada por casi todos los grupos y partidos. Con lo cual demuestran, primero, que son muy poco demócratas o nada demócratas y que carecen de un... intelectualmente son nulos. Es un poco como ese dicho que ahora dicen, de que los demócratas hemos derrotado a la ETA. Mire, ustedes no han derrotado a la ETA, la han premiado. Han premiado con legalidad y con mil cosas más cuando la ETA estaba al borde del colapso. La han premiado. Y por el mero hecho de premiarla, ya demuestran que no son ustedes demócratas. Es que la situación... O sea, estamos en un estado de farsa, que todo el mundo se alza contra un franquismo que desapareció hace 40 años. Eso no tiene pies ni cabeza. Y que se alza ensaltando además a los comunistas y a la gente que han sido los mayores causantes de los mayores desastres que ha habido en el mundo, en el siglo XX. Y rompió, por ejemplo, el escularse en la ley de la memoria histórica, que permite, por ejemplo, la retirada de canes como mártires de paracuellos, donde... Exactamente. Es como si quisieran borrar la huella de sus crímenes. O la división azul, claro. Es borrar la huella de sus crímenes y esto no ha pasado. Quitamos la calle porque esto no ha sucedido. Su mentalidad, que ellos dicen democrática, es la mentalidad del gran hermano que describió Orwell. Es decir, hay un ministerio de la mentira que se llama de la verdad y cuya función es cambiar el significado de las palabras y borrar la historia en lo que haga falta. Que esto lo hicieron los soviéticos muy a fondo y lo quieren hacer aquí ahora toda esta gente que no es casual que hayan girado siempre en torno durante el franquismo y después del franquismo en torno a los comunistas. Hay dos... Voy a hablar de otros aspectos de la... Brevemente, dos aspectos del antifranquismo que en el libro los mitos del franquismo llamo el antifranquismo zascandil, por llamar de alguna manera. Aquí le llamaremos antifranquismo, digo, antifranquismo no comunista. Dice una escritora progresista que se llama Esther Tusquets, que es muy conocida, en sus memorias confesiones de una vieja dama indigna. ¿Cuánto queda? Yo creo que nos queda a los cinco minutos. Bien, pues señala un poco lo que eran aquellos antifranquistas de la época. Dice, en la Barcelona de los 60 todos éramos muy progres y liberales. Esto ya lo comentamos otra vez, pero volvemos a ello. Dice, el sexo era uno de los juguetes preferidos. Las llamadas perversiones un refinamiento exquisito. Un ilustre escultor brindaba a sus invitados el deleite de ver defecar a su bellísima compañera en cuclillas en mitad de la sala. Supongo que no sería sobre una alfombra persa. ¡Qué mal gusto! Además, todo esto. Una ilustre hispanista, por otra parte, muy atractiva, me tenía en su lista, pero vio que yo no le daba facilidades y se dirigió apresurada a Juan Benet, que estaba sentado en el bar tomándose tranquilamente un café, y la llevó encantado a su habitación. Mi hermano tuvo charlas escandalosas y divertidas con Luis Berlanga, un tipo inteligente y encantador, en torno a la posibilidad de hacer un libro sobre el erotismo. Es curioso hasta qué punto izquierdismo y pornografía, al ser objeto ambos de represión franquista, iban hermanados en la España de los 60. Muchos de nosotros asistíamos a un burdo espectáculo porno en una cutre taberna del puerto de Hamburgo o a un sofisticado striptease del Crazy Horse, como si participáramos en un acto revolucionario. Y poco faltaba para que, al meterse en el coño la putita portuaria del último objeto que le venía a mano, en una ocasión fueron las gafas de mi padre, lo que a él le enfadó mucho y a nosotros nos provocó un ataque de risa desaforada, o al desprenderse una de las mujeres más bellas del mundo de la última prenda de ropa, nos pusiéramos en pie y entonáramos la internacional. No, esto es de nota, esto es lo que había. Es así, es así. Y esto eran los famosos intelectuales. Claro que no todo eran risas, dice ella. Tras una larga sobremesa donde se habló mucho de sexo y todos nos mostrábamos partidarios del más absoluto libertinaje y de las más audaces experiencias, un ilustre pintor nos propuso a Nuria Serraíma, de excelente familia, y uno de los miembros más glamorosos del grupo, y a mí, subir los tres a mi dormitorio. Ambas nos levantamos y le seguimos sin vacilar. Aunque la idea había partido de él, se puso muy nervioso. No podía con las dos, terminó por confesar. Nosotras estuvimos comprensivas y divinas. Yo me voy, quédate tú. Nos insistimos la una a la otra, como si nos cediésemos el último bocadillo de jabugo. Madre mía. Dice, me quedé yo. Pero apenas habíamos empezado, se oyeron voces en la sala. La esposa del pintor estaba en pleno ataque de nervios. La velada terminó sentados todos a su alrededor, dándole cucharaditas de manzanilla y palmadas en la espalda. Está muy liberal, pero no hace tanta gracia ya. Y explica tus que. Hacer el amor libremente, sin barreras, todos con todos, podía ser magnífico de no haber existido una fuerza ancestral, omnipresente, más poderosa que los eslóganes y las ideologías y las modas o los buenos deseos. Una fuerza animal que podía con todo y nos sumía en las mayores contradicciones y en el ridículo más espantoso, los celos. El letraherido proustiano perseguía a su esposa con un cuchillo. La ilustre novelista mallorquina comparecía en la sala llena de invitados con las venas abiertas. Gabriel aseguraba no ser celoso, pero había un pequeño detalle sin importancia. Si su pareja se acostaba con otro, él quedaba impotente. Otro de nuestros grandes poetas temía que una noche mientras dormía su mujer le cortara el pene con las tijeras. Y cuando Ramón Eugenio, el ex de Ana María Matute, fue abandonado por Matilde, una de las mozas que llevaba la lista de los polvos echados, cual si de trofeo se tratara, que se aparejó con uno de mis amigos más queridos, el escritor Andrés Bosch, amenazó con lanzarse al vacío desde el altillo del restaurante donde todos estábamos cenando. En fin, otro caso típico es el de Gilde. Pero es que nos reímos, nos reímos, pero es así. Y es el ambiente y la cosa que se creaba y que se sigue creando, porque en los mundillos estos son parecidos, ahora con mucha droga además, ¿no? Y tenemos aquí los casos además más escandalosos, yo creo que son los de Cebrián y Anson. Cebrián y Anson, los dos procedentes del franquismo, han sido los ideólogos fundamentales para luchar contra el franquismo después de que no existe el franquismo. Y hacer de esa lucha antifranquista, supuesta lucha antifranquista... Es un modo de vida además. Un modo de vida, muy bien, por supuesto, muy buen modo de vida, que además les ha... y un modo de... o sea, de presentarse como lo que nunca han sido. Porque otro de los aspectos del antifranquismo es que después de Franco montones de personas se han dedicado a falsificar su propia biografía. Lo cual revela la propia estima que tienen de sí mismos, claro. Pues, don Pío, yo creo que ha sido muy clarificado este... aunque hemos hablado poco sobre la oposición no comunista, porque había muy poco... Claro. Pero estaba todo mezclado y ahora cómo se presentaba. Porque giraba en torno a los comunistas. A los comunistas. No podían hacer otra cosa. Pues, don Pío, la próxima semana más, ¿eh? A todos ustedes muchísimas gracias. Recordarles todos nuestros programas, dónde están, la manera que nos pueden ayudar. No se olviden de esa campaña de 300x20 y sobre todo no se olviden de difundir este programa, este evaluante de libertad que es cita con la historia. Don Pío, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Y a todos ustedes muchísimas gracias y la próxima semana más aquí en Radio Inter en Cita con la Historia.